Las instalaciones están funcionables, por ejemplo en el caso de la alberca estuvo un proceso de rehabilitación todo el mes de diciembre, todavía estamos terminando para abrir puntualmente a partir de la próxima semana que inicia el mes de febrero, empezar a recibir ya todas las personas que practican deporte en el caso de la sede del Instituto Estatal del Deporte. Bueno, son una cantidad de costos importantes, pero es ese porcentaje prácticamente del 4 al 5% poder anticiparnos también a lo que pueda venir este próximo año, pero quedamos en esa forma igual. Por supuesto, los incrementos esos nos permiten sacar adelante la parte de atención a la ciudadanía de pagar nóminas de entrenadores, gente que se encarga de mantener esos espacios, pero aprovechamos también sus medios de comunicación para pedirles a la ciudadanía, a los usuarios que nos ayuden a cuidar estos espacios, que nos ayuden a que los insumos como jabón, el papel higiénico se use de una manera apropiada. Por otra parte, en el tema de generales de Durango, siguen esperando que Carlos Lazo y la directiva de la franquicia se reporte para firmar el comodato para uso del Parque de Béisbol Francisco Villa. César Cárdenas Reyes no descarta que esta temporada Durango se quede sin béisbol. Bueno, estamos nosotros, el gobernador del estado ha sido muy claro en esa posición, que es con toda la disposición, entendemos la parte de la empresa que tiene un desfalco ahí con unos afectados, pero eso es aparte de los generales y nosotros estamos esperando un acercamiento de la dirección, de la presidencia, de generales, pues para poder platicar el estatus del equipo y los convenios. O sea, el contrato de comodato del estadio venció el 31 de diciembre y hasta el momento no hemos tenido un contacto directo con la presidencia del equipo. Bueno, pues el riesgo siempre va a haber, son empresas y las empresas siempre tienen un riesgo, es una apuesta de la que se hacen. Pues el impacto de materia deportiva, pues sí, pues es una baja sensible en el sentido de que pues habíamos avanzado. El gobierno del estado estaba dispuesto, está dispuesto a invertir en ese tipo del deporte espectáculo, pero como depende de particulares, pues necesitamos garantizar nosotros también, estamos listos para lo que nos toque hacer. El gobernador del estado desde un inicio estuvo con la intención de apoyar. Con la imagen y edición de Armando Oropesa, informo para Canal 12, Eber García Hernández. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!